Cápsula número 16, Lenguaje y Comunicación, la publicidad y la propaganda, profesoras Consuelo González y Núrica Jardo, séptimo básico. Hola niños y niñas de los séptimos años, junto a la profesora Consuelo González, comenzamos una nueva semana con Lenguaje y Comunicación. Así que a trabajar y mucho ánimo. Muy buenos días, espero que estén muy bien. Con la tía Nuri, ¿cierto? Los invitamos a seguir con el mismo ánimo de siempre, a seguir trabajando en Lenguaje. Nos queda muy poquito para terminar el año, así que vamos con todo. Esta semana vamos a trabajar lo que es la publicidad y la propaganda en los medios de comunicación vacíos. Así que vamos a comenzar. Bien, veremos qué es la publicidad. Se trata de un sistema de comunicación que tiene como fin convencer. Aquí entra, ¿no es cierto?, la parte lógica y racional de cada uno de nosotros. Y o persuadir. Por lo tanto, aquí también entra la parte emotiva y efectiva de las personas, ¿no es cierto?, que están viendo, escuchando o leyendo la publicidad. Está directamente relacionada con la actividad económica, pues se emplea por las empresas como medio para fortalecer sus ganancias. Ustedes siempre están viendo mucha publicidad en la televisión, en las redes, ¿verdad?, donde nos tratan de convencer a nosotros para que compremos, ¿ya? Por eso está relacionada directamente con la actividad económica. El objetivo y la finalidad de la publicidad es convencer y persuadir al receptor para que consuma algún bien, servicio o producto determinado. Para ello, recurre a una serie de técnicas y métodos que permitan la comunicación entre el anunciante y el consumidor. Bien, ¿qué es la propaganda? También es un tipo de texto argumentativo en el que predomina la función apelativa del lenguaje. Por lo mismo, también intenta convencer y o persuadir al receptor. La propaganda tiene como objetivo y fidelidad, al tener un contenido ideológico, intenta conseguir del receptor una adhesión a una determinada postura social, política y religiosa. Bien, ahora veremos qué es un aviso y qué es un asfixio. El aviso puede adoptar una trama narrativa, argumentativa o descriptiva. También contiene frases interpretivas, como que están dando una a otra. Se caracteriza por la síntesis, descripciones precisas, diálogos breves, argumentaciones económicas. Otra característica es que utiliza juegos de palabras, comparaciones, metáforas, insinuaciones, repeticiones sistemáticas, estereotipos, etc. Ahora, el afiche. El afiche ya son textos breves, escritos sobre papeles de grandes dimensiones. Tienen un mínimo de elementos, destinado a llamar la atención sobre algún aspecto. Su efectividad depende del color, la diagramación y tipografía de la imagen de la elocuencia del texto. Hay afiches simples, que anuncian directamente con un mínimo de recursos. Y los afiches complejos, que tienen frases con sentido metafórico. Vamos a realizar un pequeño resumen de lo que es la publicidad y lo que es la propaganda. La publicidad y la propaganda son cosas diferentes, creo que les quede súper claro eso. Aunque comparten algunas características. Por ejemplo, tanto la publicidad como la propaganda presentan, promueven y divulgan un mensaje al público espectador con el objetivo de llamar su atención, persuadirlo, producir una modificación en su comportamiento o llevarlo a ejecutar una acción. La diferencia entre la propaganda y la publicidad estriba en que la publicidad tiene una finalidad comercial, presentarnos a un producto o servicio para generar una acción de consumo. En cambio, la propaganda busca transmitirnos ideas u opiniones, sean estas de tipo político, religioso, filosófico o social, sin fines de lucro. Así pues, mientras que la publicidad tiene un objetivo comercial, la propaganda tiene una finalidad básicamente moral. Ahí está la diferencia entre ambas. Ahora veremos la publicidad y los estereotipos. Los medios de comunicación de masas, recuerden que la sigla es MCM. El marketing y la publicidad son los creadores de muchos estereotipos con la intención de dirigir nuestras acciones, valores y deseos a la imitación de determinados modelos y al consumo. Ya eso lo vemos a diario nosotros cuando estamos viendo, por ejemplo, televisión. Y vemos, especialmente ustedes que son jóvenes ya, ven una ropa que están mostrando una tienda. Y inmediatamente la propaganda entra tanto en nuestras cabecitas que mamá me gustaría tener ese short, mamá me gusta esa polera. O mamá, quiero ese celular. O papá, ¿me podrías comprar ese reloj? O esas zapatillas, ¿ya? Porque es el efecto de la publicidad. Vamos a hablar del uso de estereotipos en la publicidad. El uso de estereotipos significa que hay imágenes o ideas simplificadas y generalizadas de un grupo de personas que se atribuyen valores, formas de comportamiento, costumbres, creencias o maneras de relacionarse a un grupo determinado de personas de modo injustificado o preconcebido. Tenemos tipos de estereotipos, por ejemplo, etarios. ¿Qué significa etarios? Que se asocian con las diferentes edades. Hay prejuicios para gente más joven, para gente más adulta, ¿cierto? Para adultos mayores. Hay estereotipos de género. Estos se asocian a los roles que se les atribuyen al hombre y a la mujer. Hay estereotipos sociales. Que se refieren a los rasgos de distintos grupos sociales con clases socioeconómicas, grupos políticos y religiosos. Y estereotipos étnicos. Estos se relacionan con las características y las costumbres de diversas etnias. Nosotros tenemos estos estereotipos que en el fondo son ideas que tenemos nosotros en nuestra cabeza de que por ser de esta etnia, por ser de esta clase social, por ser de tal género o de tal grupo etario, tienen ciertas conductas o tienen ciertas formas de vivir, formas físicas. Y no es así, ¿cierto? No es así. Todos somos diferentes dependiendo de muchas cosas y muchos factores. Aquí vemos, no sé, chiquillos, cómo influye ya estos medios de comunicación. Ya, la publicidad, ya de lo que vemos nosotros en los medios de comunicación masiva. Ya, por eso le llaman una ecuación simple. Vamos a ver el resultado de esto. Por ejemplo, acá dice, ella ocupa perfume Burberry Body. Es irresistible, guapa, sensual, exitosa y admirada. Si tú usas Burberry Body, serás irresistible, guapa, sensual, exitosa y admirada. Ya, nosotros, el aviso publicitario nos trata de convencer a nosotros que si nosotros usamos ese producto, nos vamos a sentir o nos vamos a ver como la niña que está ahí en el afiche, en la propaganda. Mamá, estoy frustrado, me cuesta ser amigo si en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia. Son las doce y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a cinco y otro día más. Escondiendo lastimaduras me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no, no hay quien conteste porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa a quien le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor. Este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano. Escúchame y grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que Si vos no haces nada, también sos parte. No el bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org Bien, una vez visto el video, ustedes van a tener que reflexionar y pensar en la finalidad del video que quiere lograr en el receptor. Vamos a realizar ahora la actividad número 2. Vas a mirar, observar y poner mucha atención leer ambos afiches, el 1 y el 2. Y luego responder en tu cuaderno de lenguaje. Pregunta número, perdón, letra A. ¿Qué producto es el que se promociona en cada afiche, en el 1 y en el 2? B. ¿Cuál es el eslogan que se aprecia en el afiche 1 y en el afiche 2? Les recuerdo que los eslogans, ¿cierto? Son estas frases que están en grande y que nos hacen recordar al producto. Y la C. ¿Qué concepto o idea de la mujer se transmite en cada afiche? Creo que se está insinuando sobre la mujer ahí. Bien, van a acercar bien el afiche para después responder lo que se les pregunta. Lean, observen, ya con mucha atención. Número 1 dice, ¿qué crees que intenta provocar en quien lo lee y observa? Número 2 dice, ¿qué conducta intenta cambiar? Número 2 dice, ¿qué conducta intenta cambiar en la conducta de ustedes? Número 2, ¿qué crees que simboliza la imagen en el afiche? Número 2 dice, ¿cuál es el estereotipo? Wow, interesante, ¿verdad? Recuerden que las respuestas tienen que ser completas, no tan simples como las tareas anteriores. En que ustedes escriben una palabrita y listo. No, ya estamos en séptimo año, tienen que desarrollar cada pregunta. Lo que a ustedes se les está preguntando tienen que ser desarrollado, argumentar. Ya muchachos, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado. Acuérdense y recuerden enviar la fotografía de su actividad desarrollada. ¿Cierto? A mí, a la persona Consuelo y a la tía Número. Y también les recuerdo que tienen que conectarse el día jueves y el día viernes, dependiendo de su curso, en la clase de retroalimentación. Que estén muy, muy bien. Un abrazo gigante y nos estamos viendo muy pronto.